Hola amigos de youtube, bienvenidos a mi canal El Salvador de Pes Mi nombre es Francisco, ahora les voy a presentar un pequeño video Como hacer arroz frito con frijoles zancuchados y crema Bendiciones y cuídense Hola amigos de youtube Ahorita vamos a preparar arroz frito para comer con frijoles zancuchados Ahorita ella esta calentando la cebolla y el tomate Y aqui esta limpiando el arroz, verdad que no tenga arroz malo Que hay granitos que estan como malos, se lo esta eligiendo ella Ahorita esta a fuego lento, verdad La cebolla y el tomate Y aqui esta haciendo los frijoles para comer con arroz Miren, ahi estan los frijoles zancuchados Ahorita los esta cociendo para que queden bien listos Miren, ahi esta la cebollita Ahorita le voy a echar el arroz Esta echandole el arroz amigos, miren Que si supieran que rico huele Ahí lo esta meneando para que se revuelva la cebolla con el arroz y el tomate Ahorita pues va a proceder a echarle unos granitos de sal Para que le de el gusto Primero se frie el arroz asi Y despues cuando ya esta freido un poquito el arroz con la cebolla y el tomate Para que le de el gusto Se le echa el agua amigos Esta es nuestra cocina, miren amigos Aquí cocinamos Es de, cocina como le decimos De mesa De cuatro quemadores Esperando amigos que les guste esta receta, verdad Acuerden, ponen en la cacerola Ponen un poquito de aceite O margarina O mantaquilla Como ustedes le quieran decir Tomate O si quieren ponerle un tomate Le ponen un tomate Unos cebolla Y Y le echan el arroz Cuando ya esta calentada la cebolla y el arroz Verdad Miren Como ya ha cambiado el color Pero al gusto Si ustedes le echan la cebolla y el tomate Y lo quieren sacar Y solo Al gusto de ustedes Pero solo cebolla O solo tomate Ustedes deciden lo mejor A nosotros nos gusta con tomate y cebolla Para que le de el gusto Voy a estar hirviendo los frijoles Jeje Ya van a estar Ahorita Un poquito le falta Ah y agua pues Ustedes deciden la cantidad de agua Que le quieran echar Nosotros por común Este Pues Le echamos una basada De agua O mas Una y media Para que Pues el arroz Va a tener Con su cocimiento Cabal Ahí esta Ya friéndose el arroz Va a pasar Ella A echarle el agua Al arroz Y gracias amigos Por su apoyo Verdad Gracias por comentar En mis videos Bendiciones para todos Gracias por verlos Mis videos Y compartirlos Porque ahí estaba viendo En estadística Que si Están compartiendo Mis videos Se les agradece De corazón Ahí le he hecho El agua Mira Que rico Ya pues En unos cuantos 15 o 20 minutos Creo que va a estar Verdad De ahí pues Si ustedes Quieren echarle Agregarle algo Más Como también Le pueden agregar Unos que otros Ya esta Ya esta Ya están blanditos Ya están blanditos Quiero ver Un poquito Le falta Si Esperando amigos Que les guste Este Pequeño video Verdad Y Como estamos preparando El arroz Y gracias Por compartir mis videos Porque como les digo Estaba viendo En estadísticas Que Si Están compartiendo Mis videos Muchas gracias Por compartir mis videos Esperemos llegar A los mil Pronto Verdad O más Si es posible Como les digo Gracias por su apoyo Y primero de Dios Vamos a estar subiendo Más contenido Solo pues Un poquito Deténgame De paciencia Porque Estamos preparando Oh Que delicioso Mira Va a estar entre Unos 20 minutos Creo yo Quiero ver Si le podemos Ahí Casi Miren Ya va Ya poquito Falta Poquito Poquito Los frijoles Ya Ya estuvieron Ya A fuego lento Estamos haciendo Ahí Verdad Arroz Miren Ya se está ahí Consumiendo un poco Ay disculpen Si se viene Empañado Amigos Pero es que No me da mucho La luz Acá Para En la cocina Como podemos Ahí está Ya Hirviendo Ya Ya va a estar Se está consumiendo El agua Amigos Poco a poco Miren Como les dije Esto para Este proceso Para Como 20 minutos Para que ya Este el arroz Completo Y pues En lo que está aquí Pues Les agradezco Mucho amigos Grandemente Verdad Por su apoyo Y pues Agradecido Pues también Con Hay dos suscriptores Que me mandaron Una recarga Para internet Para estar subiendo Mis videos Se les agradece Mucho Pues No Ellos no me dijeron Que mencionara Nombres Pero son anónimos Gracias por La Recarga Que me mandaron Para allá Estoy subiendo Contenido A mi canal Se les agradece De corazón Gracias por Esa recarga Verdad Se les agradece Mucho Bendiciones Para ustedes Y su familia Bendiciones Para todo Verdad Y pues Ahí se está Consumiendo el agua Del Arroz Ya va a estar Poco falta Ya los frijoles Sancuchados Ya estuvieron Amigo Miren Ya estuvieron Los frijoles Sancuchados Con arrocito Y crema Y crema Miren Arroz Frijoles Y crema Un platillo Delicioso Ya poquito Falta Amigos Para que esté A los chinos Como les encanta El arroz Así también Yo no sé Como hacen Para comer Arroz Con palito Esa es mi pregunta Será Como son Pero yo intento Agarrar Arroz Con palito No Me muero De hambre Mejor Agarro No Pues claro Si no hay No más No hay Cuchara No hay Tenedor No hay Con los dedos Mi modo Ya está Consumiendo Poquito Falta Amigos Miren Poquito 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 Falta Ya Ya vamos A pues A disfrutar De un platito De arroz Con frijoles Y crema Amigos Vieron Que es rico Los invito Amigos Los invito A que vengan Aquí a mi casa Aquí les vamos A hacer arroz Con frijoles Sancochado Y crema Y si gustan Un chilito Ahí también Se les va a dar Chile Con vasito De sodita Para el almuerzo O para la cena Están invitados Amigos Están invitados Ya va a estar Verdad Ya Ya está Ya está Poquito Falta Amigos Esperando Amigos Que les guste Esta receta No lleva Mucho Ciencia Yo veo Que ella Solo le echó El tomate Primero le echó El aceite Después le echó La cebolla El tomate Y lo estuvo Calentando El tomate Allí Me lo menió Y vi que Lavó el arroz Y No lo lavo Ya viene Solo lo limpio No lo lavo Solo lo limpio Porque si yo lo lavo Allí queda En el agua Queda toda la vitamina Ah O sea que O sea que Si lo lavas Se le va La vitamina Que trae el arroz Eso es lo que A mí me has dicho No hay que lavar Bueno Depende va Porque si es Precocido No lo lavas Pero Si es arroz blanco Se supone Que si lo tienes Que lavar Así es amigos Miren Bueno Me pidió un amigo Un suscriptor Que hiciera este video De como preparar arroz El El se llama Siete nudos Es un amigo Que también está subiendo Contenido Pues Ahí está Y también Hay un amigo Que se llama Drones fanáticos Drone Fanático El está haciendo contenido También de Drones Amigo De volar En las alturas Con un drone También lo pueden Ahí pues Cuando le hagan Vengan mi envío Pues yo ahí Se los indico Que les Para que ustedes Si desean apoyarlo También Ahí está Miren Casi A poquito Está Apuntame A mí Grabame Aquí Espérame A probarlo Sí Quiero ver Voy a menear Porque Te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a ayudar Dame la cuchara Lista Ya estará Hoy te la voy a probar Espérame Hoy Me cayó Un mes Señor Llego yo Ay Dios Una Dos Tres Me puedo quemar Una Dos Tres Delicioso Digo así Porque Si no Digo No me da Me pega Me pega Me pega Si Está bien rico Quedó No se vale Hola Solo falta la crema Para que completemos Yo pues Yo creo que Ya está bien Completo Un poquito Más Un poquito Más Ahí está Ahí quedamos Ya Toma Tu teléfono Sí Claro No hay que andarlo Prestando Pues Gracias Amigos Por Venir Verdad Y Apoyarme Ahí Ahorita Estamos Viendo Que termine De cocinarse El arroz Ahorita Ya me están Sirviendo Mi plato De arroz Con Frijoles Ya le va a echar Los frijolitos A ella No Así porque No Con melón Mmm Que Que Poquito Amigos ¿Qué le falta? Los frijoles Ahí va a echar Ella los frijoles Permítanme Ahí Échenlos Que vean Los clientes Ahí Ay Que rico Delicioso Amigos Miren Quien no se le apetece Un plato de Arroz Con frijoles Sancuchados Los invito Amigos Vengan Y aquí Les vamos a dar Frijoles Con arroz Y Crema Ahorita Le voy a echar La crema Miren Que Rico Bueno amigos Espero que les guste Este video Pues Compártanos Con sus amistades En sus redes sociales Como Instagram Facebook Whatsapp Compártanos Amigos Para que este canal Crezca Les agradezco De todo corazón Por su apoyo Que Dios me lo bendiga Cuídense Donde quiera que estén Y muchas bendiciones Para todos Chao Chao